Bendito es el Abba K2 Yashamashach vive Yashamashach vive Yashamashach vive Alelu 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 Bendito es el Abba K2 Que bueno que estas acá Que bueno que estas conectado Amado A Amada Jod Por favor tomen asiento un momentito Son bienvenidos todos Son bienvenidos todos Voy a dar el aviso nuevamente De que el próximo martes a las 7 de la noche No habrá hora de tefilá Por compromisos que yo adquirí Con anterioridad Por otro lado no despeguemos los pies Sobre la tierra recordemos El 14 del mayo de este año 2018 Romano serán los 70 años De la fundación del Estado de Israel Las cosas se irán acelerando Amado Zahim Y todos los amados Zahim que ya están hablando Que vienen para las fiestas serán bien atendidos Ya me empezaron a dar nombres Vienen ya varios hermanos de Argentina Etcétera, etcétera Yo ya estoy orando por todos ustedes Empecé a ayunar Para que vengan con bien Estén con bien Y regresen con bien Probablemente sucedan varias cosas De aquí a Pesach Pero nosotros estamos preparando la fiesta Con mucho amor para el Padre Todopoderoso El Abba K2 Serán bienvenidos todos amados Zahim Recuerden que contamos con bastante material Gracias al Eterno Y gracias a la colaboración de varios hermanos Que hablan varios idiomas Pueden recibir suficiente material Por medio de Whatsapp Pueden recibir libros Como el libro de la Keilah Cómo saber si es uno salvo El libro de la liberación Pasos para ser un discípulo de Yeshua Mashiach Y todo el material es gratuito Todo lo que se encuentra de material en internet De parte de Gozo y Paz Es gratuito Recuerden dentro de ocho días Será el examen De la Keilah Y el local y mundial de Gozo y Paz Sobre el tema el maná El maná Qué tanto aprendiste de esos temas Que se dieron en los misterios del reino de los cielos Y la fiesta de Rosjodes Ya me empezaron a preguntar Cuándo será Será el miércoles 17 de enero Miércoles 17 de enero Siete de la noche Estaremos transmitiendo primeramente El abacados Por otro lado Quiero informar Que Bueno en breve voy a Voy a orar por unas hermanas Que se van a consagrar La fecha de Pesaj Es viernes 30 de marzo Viernes 30 de marzo Va a coincidir con un Shabbat Y calculen hermanos Por favor Ajín Que van a venir La fiesta dura siete días Siete días Terminará El Shabbat Siguiente Del 6 al 7 de abril Del 6 al 7 de abril Y es bueno que ya estén hablando Porque yo ya empecé a agendar Cómo voy a estarlos atendiendo Aquí personalmente Primeramente El Eterno Preste Vida Es muy importante Que vayan hablando Yo llego tal día Yo llego tal día Tal hora Para que yo con el equipo Que me ayuda De hermanos y de hermanas De Ajín y Ajayot De consejería Estemos aquí Como Para servirles Como ustedes se merecen Entonces Si es bueno Que vayan hablando Por teléfono Para que así Sean agendados Amados Ajín Vamos a ponernos de pie Con gozo Amada Keila Y atención Allá en Paraguay En Paraguay En Ciudad Villarrica La Jot María Yo diría Miriam Natalia Ayala Guerrero Que te vas a consagrar Miriam mejor Miriam Y en Hidalgo México Teresa Lara López Eso Teresa Y en Quito Ecuador Se va a consagrar La Jot Nuria Alejandra Verde Soto Levanten sus manitas Todos Espero que tengan Su cabeza cubierta Miriam Teresa Y Nuria Y yo hago tefilá Quedan consagradas Sus vidas A ti Bendito Yahweh Quien eres Yashu HaMashiach Y declaro Y profetizo En esta hora Que nada Ni nadie Las podrá arrebatar De tus benditas manos Toda Agabá Yashu A nuestro Mesías Omen Beomein Bendito es el Abba A Kados Vamos a entrar El día más Kados De la semana Comeremos Beberemos Exaltaremos Aprenderemos Torah Lo llevaremos Por obra Exaltemos Al Todopoderoso Aleluya Yom Yehue Yishu Yishu El Shabbat Sama Yishu Yisrael Yishu 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 ¡Feliz Shabbat! ¡Todos, todos, todos, fuerte! ¡Todos, algún CLIA! ¡Todos, con su signo! ¡Todos, manuscrito! ¡Todos, Dios! ¡Todos, Dios! ¡Todos, Dios! ¡Todos, Dios! El lado nudo es el que nos libró de la esclavitud El lado nudo es el que nos libró de la opresión ¡Así es! ¡Jaléluya! 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 Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito es el abacador! ¡Aleluya! Muy bien, amados ají, ajayot, de la quejilá local y de la quejilá mundial, vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Elohim, Yahweh es su nombre. Vamos a abrir nuestra Tanakh, aquí y allá, por favor, en el capítulo 4. Vamos a leer en esta tarde, el Salmo número 4. ¿Me dicen un amén cuando lo tengan? Lo vamos a leer alternadamente, yo voy a leer el verso número 1, ustedes el verso 2, y así sucesivamente, y nos unimos todos en el verso número 8. Amén. Dice la Palabra del Eterno. ¡Aleluya! Saber, pues, que Yahweh ha escogido al Piadoso para sí, Yahweh oirá cuando yo a él clamare. ¡Aleluya! Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Yahweh. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Todos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dejen Sutanag, amados Sahin, aquí y allá, ciertamente Yahweh solamente nos hace vivir confiados, dormir confiados, caminar confiados, trabajar confiados, venir a Shabbat confiados. Solamente en él está la seguridad. ¡Exaltemos al Todo Poderoso! ¡Aleluya! 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 Y al menos lo sé, cada día mejor, en todo lo que sea para ti, Ador. Amén. 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 pero fin, ya no es el amor de inundación de hombre con adoración bendito es que en nuestro corazón mi vida ha cambiado por su amor mi vida es de adorarte, mi vida es de adorarte tengo lo que di, ya no es el amor tus exhortidos cuentan toda exaltación y ármelo ser cada día mejor en todo lo que sea para ti, ador Vivo eres, me adoraste Vivo eres, me adoraste Vivo eres, me adoraste Vivo eres, me adoraste Digno eres, Abacados, de recibir toda exaltación ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con pasión es eterno Por tus méritos, bendito Yashua, Hamashirah Acá dos baúes ¡Gracias por ver el video! 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 poca fuerza, juicios y promesas en segunda de Corintios amados ajín, vamos para allá vamos a retomar estas ideas, segunda de Corintios 12 en el verso 9 y 10 platicábamos que Rav Shaul decía rogaba al Eterno que le quitara ese aguijón que le había puesto el Eterno a través de Hasatán, ya es como si él le reprenda pero el Eterno permite a veces eso a veces hemos sido oprimidos, cuantos no tuvieron pesadillas en esta semana, no voy a preguntar cuantos no tuvieron opresiones, no voy a preguntar pero más mientras más avanza el tiempo los mesiánicos, los verdaderos mesiánicos, los que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente nuestra fuerza, nuestro ser tenemos más opresiones pero esas se van en el hombre bendito de Yahshua Mashiach porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere oprimirte quiere desanimarte quiere sacarte de la salvación no te dejes aleluya segunda de Corintios 12 verso 9 dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Yahshua Mashiach entonces retomo esto para que quede filmado y grabado nosotros necesitamos practicar el principio de gloriarnos en nuestras necesidades o en nuestras debilidades eso ya creo que lo anotaron hace ocho días pero necesitamos hermanos practicar así como practicamos ejercicio practicamos el estudio etcétera necesitamos practicar el principio de gloriarnos en nuestras debilidades todo en nuestra si en nuestra debilidad todos los días gloriarnos en nuestras debilidades en lo que somos débiles porque entonces tendremos poca fuerza pero el eterno brillará en nosotros aleluya o acaso decía yo hace ocho días nos sentimos descorazonados y pensamos dejarlo todo ya has pensado dejar todo no te dejes de eso se trata esta administración y hace ocho días también yo ministraba esto o o o reconocemos la verdad y nos humillamos ante Yahshua Mashiach ante el ojimismo porque si no entonces no se va a manifestar el poder de Yahshua en nosotros una vez que sabemos este secreto el gloriarnos en nuestras debilidades entonces podemos hacer como Rav Shaul podemos gloriarnos en nuestras debilidades y entonces el eterno resplandece en nosotros no importa la condición que tengamos no importa si estás pasando tribulación estás pasando alguna angustia si estás enfermo etcétera el eterno Yahshua brillará en tus ojos aleluya Yohanan dijo esto es necesario que yo me engue para que él se manifieste vamos a recordarlo por favor rápido en Yohanan en Juan 3.3 vamos 3.30 perdónenme vamos para allá amada Kihila simplemente es un recordatorio de lo de hace ocho días pero es que si no va a quedar si no lo digo va a quedar cortado y va a quedar mal no tiene caso mejor lo hacemos bien entonces en Yohanan 3.30 cuando lo tengan me dicen un amén es necesario que él crezca pero que yo me engue a ver todos a una sola voz amén siervos inútiles somos nosotros solamente servimos al rey aleluya entonces podemos decirle al Adón yo sé que tú tienes una puerta abierta y entonces el Adón nos dirá pasa ante el trono o sea la puerta que está adelante de Apocalipsis 3.8 es la puerta decía yo hace ocho días pero la estoy retomando perdónenme otra vez para que quede filmado y grabado y los nuevecitos entiendan esto es la puerta que lleva al salón del trono al salón del rey y él nos espera en ese salón bendito es el Abacados entonces ahora nos gloriamos en nuestras civilidades ahora veíamos hace ocho días vamos a otra vez a segunda de Corintios rápidamente en segunda de Corintios 12 dice así bendito es el Abacados en el verso 10 segunda de Corintios 12.10 cuando lo tengan a la vista me dicen un amén por lo cual por amor a Yahshua me gozo me gozo y decía yo hace ocho días que los apóstoles los Shaleahim Kefas Pedro Yohanan Juan una vez que fueron azotados salieron con gozo salieron con que con gozo que es el gozo la habilidad de gloriarse la habilidad pero en sentir nuestras debilidades es un placer inclusive servirle al Eterno a pesar de que nos maltrate la gente ahorita vamos para allá entonces eso es contrario a la manera de lo que quisiera sentir nuestra carne pero como ya nuestra carne está crucificada entonces tenemos gozo a pesar de las dificultades que se presentan y de la gente que está en contra de la bendita Torah decía también hace ocho días amados Sahin Ahayot que muchos no creen en la sinceridad de Rav Shaul pero porque no entienden los principios espirituales recordemos que él oró tres veces para que ese aguijón se fuera pero que hizo Rav Shaul aceptar la voluntad del Todopoderoso hizo que su entrega permaneciera en Yahshua entonces hizo su entrega tal cual así de pies a cabeza o de cabeza a pies en espíritu en alma y en cuerpo para que permaneciera Rav Shaul en la pequeña fuerza para que se le entienda bien ese tema necesitas estudiar el anterior entonces si nosotros no nos volvemos pequeños dice Yahshua el que se humilla será enaltecido el que se enaltezca será humillado mejor nos humillamos y él nos enaltece y si nos enaltece es para que le demos toda honra gloria y esplendor a él quien es el rey de reyes entonces hay que esperar la 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 perfecta fuerza quien está quien esa fuerza solamente radica en el Adom Yahshua Mashiach no es nuestra estatura no es tu barba o lo largo que tengas la barba no es tu inteligencia ni la tuya ni la mía ni la sabiduría el único que cuenta es Yahshua Mashiach porque la carne engaña la carne engaña y hay gente que hasta se pone tacones por dentro de los varones estoy hablando a nivel general no tacones como tal pero si aumentos de estatura para verse más grandes el único grande es el eterno y la estatura no tiene nada que ver lo único que tiene que ver es la fe eso si en Yahshua Mashiach y fe es obediencia entonces él empezó Rav Shaul empezó a sentir gozo ahora atención y esto lo dije hace ocho días los bebés espirituales lloran mucho cuando enfrentan circunstancias humillantes los que son bebés espirituales lloran mucho y nosotros tenemos que consolarlos no tenemos que criticarlos y en comparación los que hemos crecido más espiritualmente para gloria de Yahshua Mashiach entonces nosotros nos gozamos en las afrentas y en las humillaciones pero el que es bebé ese va a llorar todavía porque no entiende los principios espirituales no entiende a quien está sirviendo o a quien va a servir a Yahshua Mashiach mismo entonces repito los bebés espirituales lloran mucho lloran porque les tuercen la boca lloran por esto lloran por el otro porque no los saludan en la calle como los saludaban antes los que tenemos más crecimiento espiritual y vuelvo a repetir para Capote de Yahshua Mashiach para gloria de Yahshua Mashiach no lloramos por eso ya nada nada no nos interesa nada nosotros nos gozamos en las afrentas y en las humillaciones entonces los que son humildes se gozan y es un deleite entonces para el alma como mencionaba yo hace ocho días ahora Rav Shaul inspirado por el Ruajacodes del Ruajacodes voy a seguir hablando después en otras administraciones cita cinco áreas en las cuales él experimentó el gozo de ser humilde veamos aquí entonces segunda de Corintios 12 me voy a ir un poco rapidito ya vamos llegando nos quedamos hace ocho días segunda de Corintios 12 dice por lo cual por amor a Yahshua Mashiach me gozo ahí está debilidades ahí está la primera y decía yo que en otras traducciones dice flaquezas en afrentas la segunda en necesidades la tercera en persecuciones la cuarta en angustias la quinta por cuanto soy débil entonces soy fuerte a eso se refiere en Apocalipsis 3.8 ahora por amor a los nuevecitos vamos a Apocalipsis 3.8 o para los que todavía no habían entendido bien el tema amados ajín vamos para allá por favor en Apocalipsis 3.8 bendito es el abacados cuando lo tengan me dice no no me dice así lo tienen Apocalipsis 3.8 pónganle una hojita para que no pierdan la lectura yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta aleluya la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre entonces decía yo que parecería algo no lógico que el eterno después de que le dice tantos piropos a su novia por así decirlo tanta tanta digamos tanto reconocimiento le dijera tienes poca fuerza pero no el eterno no le está diciendo tiene poca fuerza en cuanto otra cosa sino le está diciendo porque eres humilde y te gozas en las debilidades no has negado mi palabra ni has negado mi nombre has guardado mi palabra y has negado mi nombre se le entendió ya verdad entonces vamos con la primera allá en segunda de corintios doce bendito es en la vaca dos doce diez dice por lo cual por amor me gozo en las debilidades bueno decía hace ocho días que la debilidad puede ser del cuerpo alguna enfermedad que tengas puede ser debilidad de mente ser frágil tener cualquier tipo de enfermedad las flajezas físicas las debilidades físicas a veces son difíciles de comprender porque mucho de esto prueba nuestra fe y nuestra paciencia eso lo ministré hace ocho días cualquier enfermedad tú ahora mismo tienes algún padecimiento el eterno te está probando tu paciencia y tu fe y para eso se necesita autoridad para poder decir esto entonces yo ministraba hace ocho días que el eterno ha probado también mi paciencia mi fe a través de varios padecimientos pero el eterno nos vuelve a lamentar con más fuerza aleluya y no es para estar abatido y llorando todo el tiempo nos levanta con fuerza para poder ministrar con más unción del Raja Codis amén nosotros sufrimos muchos ataques en el ámbito mental decía yo hace ocho días y esos ataques mentales son más fuertes más dolorosos de sufrir que los ataques físicos así como lo hemos platicado que una bofetada física duele pero una bofetada en el alma una traición duele más entonces tú y yo hemos pasado los Kadoshim los que ya tenemos un poquito de más tiempo en la Torah para Kabo de Yahshua Mashiach para Gloria de Yahshua Mashiach hemos sufrido ataques sí en el álmito mental también los pensamientos intrusos y los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach porque esas pruebas son más dolorosas y son más penosas de sufrir ahora atención lo ministré hace ocho días las flaquezas las debilidades presentan una oportunidad para confesar nuestra pequeña fuerza si tú estás en cama ahora y estás padeciendo alguna enfermedad ahí estás quieto el Eterno permitió eso no sabemos por qué ni se lo preguntes pregúntale el para qué no el por qué el para qué estás así tal vez te estabas desesperando estabas teniendo impaciencia tal vez es un desider no estoy hablando de nada en especial estabas gritando de todo tal vez y el Eterno permitió eso y te puso en cama y te está probando la paciencia a todos nos prueba la paciencia y la fe y el Eterno aleluya nadie se escapa y si no has pasado te pasará no te deseo mal pero el Eterno de una u otra forma probará tu paciencia porque si no si gozáramos de salud siempre no tendríamos poca fuerza confiaríamos en que estamos fuertes físicamente y que la gente es inteligente el único grande es Yahshua Mashiach aleluya bueno ahora nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad sabiendo que su gracia es suficiente aquí lo dice Rav Shaul lo dice soy porque el final del 10 estamos en 2 Corintios 12 10 porque cuando soy débil entonces soy fuerte repitan esa parte por favor omén entonces soy fuerte como si estuvieras vivo omén pero la gente que gana mucho dinero que tiene mucha salud que no se acuerda del Eterno no se acuerda del Eterno pero nosotros sí bendito es Yahshua Mashiach aleluya ahora que hace su gracia su gracia nos 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 equipa nos capacita nos instruye para gloriarnos a pesar de las afrentas que vengan tenemos poca fuerza él es el único grande y entonces seguimos con el punto número 2 ya pasamos las debilidades las debilidades que realmente digo son mentales o físicas sobre todo las enfermedades físicas amados hay gente que generalmente cuenta con buena salud es la gente más orgullosa que te puedas imaginar yo te lo digo como médico con experiencia es la gente más orgullosa yo nunca me enfermo así dicen nunca me enfermo siempre estoy sano y desgraciadamente te voy a decir una cosa les voy a comentar algo conozco gente que nunca sufría de colesterol hacían ejercicio todos los días delgados cuerpo atlético y a los 40 años necesitan un marcapasos increíble ¿no? increíble ¿si me entendieron? el marcapasos es para que lata bien el corazón ¿cómo que a los 40 años se hacía tanto ejercicio? no se emborrachaba no fumaba pero eso lo mantuvo fue su ego y todo el tiempo se la pasaba en el gimnasio y nadando y una fuerza increíble y mucho trabajo en lo físico o es en lo secular perdón etcétera pero el eterno prueba a todos aleluya él va a probar a todos en fuego afrentas dice en afrentas ahí lo tienen a la vista afrentas decía yo ser ser insolente ser despótico insultar injuriar lo anotaron hace ocho días dañar lastimar acusar culpar censurar despreciar todo eso es afrenta y tú y yo lo hemos pasado nos han injuriado nos han dañado nos han acusado nos han culpado nos han censurado nos han despreciado nos han difamado todo buen mesiánico tiene que pasar todo eso ahora en la época de Yahshua la gente religiosa fue la que afrentó a Yahshua afrentó a Yahshua de afrentar de injuriar de dañar de lastimar de acusar lo acusaban de tener demonios que con el poder de los demonios echaba fuera a los demonios con el poder de Hazatán es así a él lo acusaron de eso entonces la gente religiosa siempre va a estar acusando a los demás no seamos religiosos y nosotros como creyentes en Yahshua seguimos o vamos teniendo experiencias similares nos va pasando lo mismo el que no pase lo mismo entonces no es un verdadero mesiánico y debemos de pasar todo esto en humildad soportamos las afrentas porque sabemos que hay algo más allá de la puerta que leímos en Apocalipsis 3.8 tú y yo sabemos que nos vamos a casar con el rey de reyes Yahshua Mashiach bendito es su nombre por amor a él soportamos todo entonces nosotros sentimos gozo incluso en los desprecios por amor a Yahshua seguimos afrentas necesidades vamos con las necesidades atención y aquí me quedé hace ocho días por regla general o sea eso se ve en general no tenemos problemas para hacer las cosas que nos agradan pero si tenemos problemas para hacer las cosas que nos desagradan estoy hablando a nivel general eso entra dentro de las necesidades decía yo por regla general para los que están anotando no tenemos problemas para hacer las cosas que escogemos hacer pero de alguna manera nos resistimos a hacer las cosas que nos vemos obligados a hacer en un principio te costaba orar cinco minutos ahora ahora cinco horas y te gozas voy a volver a repetir necesidades porque esto tiene que ver con el punto ahorita voy para allá entonces no tenemos problemas para hacer las cosas que escogemos hacer tú escoges hacer algo y lo haces con gusto pero resentimos hacer las cosas que nos vemos obligados a hacer el rey de reyes y a su comasía le dijo a Kefas a Yohanan y a Jacobo mal llamado Santiago quédense a orar y no pudieron orar una hora ¿quién recuerda? ellos no estaban acostumbrados a eso ya les había enseñado el maestro prácticamente tres años y medio la idea es esta que lo que nosotros escogemos hacer no hay problema lo hacemos rápido lo que no escogemos hacer ahora hay gente que es predestinada eso lo dice la Tanaj entonces si tú fuiste predestinado o gozas orar por horas y de madrugada pero para los que no fueron predestinados porque eso vamos a hacer hay un tema especial basado en la Tanaj tú dices no escogí orar me cuesta trabajo orar ¿cómo que orar? ¿y tantas horas? y a veces medio horas entonces el Eterno va probando tu corazón y al ratito tú después si te entregas de veras a él vas a orar horas y no nada más segundos como lo hacen muchos todavía entonces Raúl Shaul aquí en las necesidades aprendió a tener gozo en la abundancia y en la necesidad él aprendió de todo aprendió a tener gozo aún en las necesidades que le apremiaban y nosotros podemos hacer lo mismo eso está escrito en la Tanaj disfrutar en la abundancia así como disfrutar en la necesidad ¿de acuerdo? aleluya entonces esas son las necesidades ¿cuáles son nuestras necesidades básicas? que tengamos agua en el hogar que tengamos leche para nuestros niños que tengamos pan que tengamos trabajo salud todo pero muchas veces no tenemos agua en el hogar ¿y qué hacemos? si no tenemos acumulada tenemos que conseguirla ¿se entiende? eso es en lo básico ¿qué no será en lo espiritual en lo mayor? ahora dice persecuciones persecuciones y sobre necesidades tú puedes entonces analizar ¿tú gozas? sí tú gozas hacer lo que tú escoges hacer pero lo que el eterno diga haz esto haz esto por ejemplo la palabra impuestos más en hebreo la palabra impuestos eso es impuesto es a la fuerza si se entiende por eso se llaman impuestos te gusta pagar impuestos levante la mano que le gusta pagar impuestos te gozas pagando impuestos a ver el contador aleluya se goza uno pagando los impuestos dices no hombre que gozo me da vámonos nos gozamos pero el eterno dice no hijo te tienes que someter a las autoridades puestas por mí en la tierra y tienes que pagar impuestos aleluya y entonces desde antes que nos diga nadie ya te toca pagar impuestos lo estamos pagando hasta eso se rompe cuando es uno verdadero mesiánico aleluya entonces después te gozarás pagando impuestos que prueba de fuego mira te agarró el eterno en pleno Shabbat eso después lo vas a hacer el pago de los impuestos después de Shabbat pero nos debemos de gozar hasta en ello aleluya no Roe prefiero que me saquen una muela no hombre pagar impuestos podemos exaltar al eterno hasta en eso nos prueba hasta en eso nos prueba aleluya ahora por favor pongan atención mi papá fue contador por no sé cuántos años creo que 50 años contador público y lo que voy a decir es para gloria del eterno por favor grábenselo es una lección no se podría decir esto aquí si no se tuviera la autoridad para decirlo me decía hijo he tenido muchos clientes muchos años y ya una vez tú te recibiste de médico empezaste a pagar impuestos y tú eres el único que me buscas para que yo para pagar tus impuestos los demás clientes los tengo que estar corretiendo para que paguen sus impuestos si quieres creer créelo si no no lo creas estoy hablando con la verdad te tienes que gloriar en Yahshua hasta en pagar impuestos aleluya dice aquí sigo persecuciones persecuciones lo tienen segunda de corintios 12 10 leanlo todos a una sola vez a voz fuerte omén por lo cual por amor antes se le llamaba tenedores de libros a los contadores ya después se puso el nombre de contador bueno nada más es un dato entonces en persecuciones ¿cuáles persecuciones nos han perseguido acaso? la palabra persecución quiere decir acosar empujar eso quiere decir persecución acosar empujar eso es entonces si nos humillamos y reconocemos nuestra pequeña fuerza veremos que es normal para los kadoshim padecer esto que nos estén acosando y que nos estén empujando todo el tiempo pero el eterno nos da fuerza y la fuerza es de él y nosotros tenemos pequeña fuerza porque nos persiguen no sé si me di a entender la palabra persecución ¿qué quiere decir? a ver acosar empujar y yo decía si nos humillamos y entonces reconocemos que Yahshua es el grande bendito es su nombre y decimos nosotros tenemos poca fuerza veremos que es normal ¿es qué? para los kadoshim ¿para quiénes? padecer persecuciones es normal si no tienes persecuciones no eres un verdadero mesiánico si nadie te critica no eres un verdadero mesiánico luego dice en angustias ¿cómo dice? en angustias ¿cómo dice? en angustias no vamos a entrar a la raíz de las palabras pero en sí quiere decir un lugar estrecho como Misraim ¿se acuerdan? lugar estrecho cuando nace el niño etcétera Egipto cuando salieron los hijos de Israel lugar estrecho lugar angosto lugar de calamidad eso quiere decir angustia lugar estrecho angosto lugar de calamidad bendito bendito es el abacadós por las pruebas y que nos dé fuerza para seguir adelante y con lo que viene hermanos ahí atrasito en 2 Corintios capítulo 11 verso 22 dice así lo tienen a la vista 2 Corintios 11 verso 22 son hebreos y yo también soy yo también son israelitas yo también son descendencia de Abraham también yo son ministros de Mashiach como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de mis hermanos judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1 3 veces he sido azotado con varas eso ya lo ministré una vez apedreado 3 veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de iluminación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos eso como abunda en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos en hambre y en sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las que ilot había padecido Rav Shaul él sabía lo que decía ¿por qué no decirlo? era un moré fue un moré en todo esto aprendió nadie se lo contó él lo padeció ahora ¿qué tuvo Rav Shaul? Rav Shaul tuvo la oportunidad de poner en práctica la verdad que predicó eso es muy importante para cada uno de los que ministramos Rav Shaul Rav Shaul tuvo la oportunidad la bendición de poner en práctica la verdad que predicó si no si no se lleva a cabo en la práctica de nada sirve predicar muy bonito esto es para todos los rohim saquenín encargados de obra para los líderes de ministerio para todos los que ministramos vuelvo a repetir Rav Shaul tuvo una bendición especial tuvo la oportunidad de poner en práctica la verdad que predicó aleluya porque él aprendió de Yahshua Hamashiah he aprendido a gozarme en todas estas cosas aún en mis angustias dice Rav Shaul he sufrió muchas cosas por amor a Yahshua ahora vean ustedes entonces 2 Corintios 12.10 voy a volverlo a leer por lo cual por amor a Yahshua Hamashiah por amor a él por amor a él me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte y eso quiere decir la pequeña fuerza queda más claro ahora vamos a Apocalipsis 3.8 amados vamos para allá vamos vamos con gozo ya lo tienen yo conozco tus obras recuerda yo estoy mirando yo estoy observando él ve los pensamientos del hombre él ve nuestros pensamientos yo conozco tus obras sea aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza ah ya lo ministré entonces hasta aquí todo de acuerdo si has guardado mi palabra y no has negado mi nombre has guardado mi palabra la que y la de Fid la del Fia en pocas palabras el Eterno le está diciendo lo voy a parafrasear has meditado has guardado la palabra en tu corazón ha llegado a ser parte de ti mi palabra o sea la Torah ha llegado a ser parte de ti anótenlo ha llegado a ser parte de ti de ti de ti de ti de mí él está hablando a la Keilah de Filadelfia esperemos que estemos a la altura de los hermanos de la Keilah de Filadelfia de aquel tiempo porque ya lo dije eran fieles a Yahweh y a su Torah en pocas palabras le está diciendo has guardado mi palabra ha llegado a ser parte de ti mi Torah ha llegado a ser parte de ti y esa es esa bendita palabra la Torah te ha hecho crecer a la estatura de la madurez espiritual que necesitas para casarte conmigo es lo que le está diciendo en pocas palabras porque está la puerta adelante entonces ha llegado a ser parte de ti mi Torah y yo te he hecho crecer a la altura la estatura espiritual la madurez espiritual para casarte conmigo y atravesar esa puerta aleluya pero solamente los que tengan escrita la palabra en el corazón por eso es el Brichatashah nuevo pacto pacto renovado pero la Torah es eterna esa sigue porque es la misma es el mismo pacto por así decirlo aunque ratificado por Yahshua con su bendita sangre ya no por machos cabríos aleluya homen entonces como es esto has guardado dice aquí has guardado mi palabra como podíamos identificar a los hermanos a los ajín que han guardado la palabra son los que demuestran un gran amor por la palabra de los ajín porque no solamente son oidores sino hacedores la Torah es nuestra guía es nuestro deleite es nuestro tema principal es nuestra guía porque él es Yahshua la Torah viviente la palabra viviente el verbo pero lo correcto es palabra es nuestro deleite es nuestro tema principal si estamos cenando hablamos de Torah si estamos desayunando hablamos de Torah si estamos comiendo hablamos de Torah si vamos de viajes hablamos de Torah aleluya si vamos a la montaña hablamos de Torah si vamos a una playa que sea sola para no estar viendo tonteras ahí etcétera estamos hablando de Torah estamos orando estamos meditando es nuestro deleite has guardado mi palabra ha llegado a ser parte de ti pero aquel que llega y ve en su celular porquería y media no ha llegado a ser parte de él la palabra la Torah que se va a casar no se va a casar no es parte de la novia estará fuera con los perros Apocalipsis 21 verso 7 y los perros estarán afuera y los perros son los malos obreros aquellos que fueron llamados y escupieron la Torah aleluya eso está si entonces si es parte de ti te casas con Yahshua Mashiach eso es lo que está diciendo has guardado mi palabra tienes derecho a cruzar la puerta para casarte conmigo la boda viene acabamos de exaltar así si o no pero aquel que habla vanidades aquel que habla chisme tonterías el ego el narcisismo pero yo esto yo el otro si yo te puse los ejemplos el ejemplo de que yo pago los impuestos es para que después te enamores del eterno totalmente y entonces no te cueste trabajo pagar tus impuestos pero no lo dije para enorgullecerme aleluya bendito es el abacados y dice aquí y no has negado mi nombre y no has negado que y no has negado mi nombre entonces guardar la palabra no negamos el nombre nombre significa naturaleza por eso los nombres hebreos son muy hermosos porque significan algo y hay muchos que tienen nombres hebreos pero no hacen no dan testimonio de su nombre hebreo no has negado mi nombre nombre significa naturaleza lo que es un ser humano por lo tanto esta Keilah estaba manifestando la naturaleza de Yahshua por eso se llamaba Filadelfia porque él es fiel Apocalipsis 19 no vamos para allá él es fiel y verdadero aleluya entonces su nombre estaba reflejando de esta Keilah estaba reflejando su naturaleza que es fiel tenemos que estar a la altura de esa Keilah mínimo para casarnos con Yahshua porque si no nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos estamos perdidos lo dijo Yahshua aleluya entonces a ver sus acciones su conducta las acciones de alguien su conducta de alguien ellos no habían traicionado el nombre de Yahweh quien es Yahshua traicionar el nombre de Yahweh es aquí cantar exaltar comer pan y vino y danzar y allá afuera estar viendo porquería y media eso es traición bogued en hebreo y eso es muerte y muerte eterna nadie va a cruzar esa puerta la puerta donde está la cámara nupcial ciertamente lo dije hace ocho días esta es la preparación es una casa de oración donde nos estamos limpiando de todo el eterno nos está limpiando del lodo de donde veníamos de donde venimos a todos nos está limpiando se purifica la novia se presenta la novia limpia bendito es Yahshua pero si en plena casa de oración no se ha entendido no se ha guardado la palabra del eterno no se ama su nombre etcétera no hay nada más que hacer no hay nada más que hacer pocos serán los que se casen el eterno no quiere que nadie perezca ¿está? entonces sálvate sálvate y conságrate totalmente hoy y esto es para ti también bendito es Yahshua Mashiach bueno ahora dice aquí y no has negado mi nombre la palabra negar quiere decir rechazar contradecir no pero ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué guardar el Shabbat? ¿por qué en las fiestas? es negar es rechazar ¿te das cuenta cuánta gente se va a perder por la eternidad? no aceptan ni siquiera que el día correcto de adoración es el Shabbat es negar es rechazar es contradecir es despreciar es rehusar todo eso significa negar bueno bueno habemos un grupo aquí y allá también de Kadoshin que no hemos negado a Yahshua Mashiach ni lo negaremos no hemos rechazado su Shabbat él nos llamó y nos dijo este es mi día mi adoración es el Shabbat y dijimos sí a Bacados no le contradejimos en nada no le despreciamos ni le desaprobamos en nada porque él es el rey no rehusamos a nada decir no voy a guardar el Shabbat pero también esto es para la santidad es para todo si tú no guardas la santidad entonces tú estás negando a Yahweh porque él es tres veces Kadosh aleluya si tú no guardas la santidad y no te consagras en espíritu en alma y en cuerpo no guardas sus ojos no guardas sus manos no guardas sus pies no te guardas en nada estás rehusando estás despreciando al único que te puede salvar Yahshua quien es Yahweh es su nombre ¿se entendió? ¿qué es la palabra negar? ¿me lo pueden decir? ¿Omen? tú sabes entonces si niegas a Yahshua tú lo sabes ahora atención mucha atención amados ajim en pocas palabras esta Keilah esta Keilah perdón la Keilah de Filadelfia siguió los pasos en el Mishkan por eso decía yo hace un momentito si no se estudia Torá y no se estudia cómo fue para que se entienda para los nuevecitos el Tabernáculo el Mishkan es lo más correcto en el desierto no se entiende vamos por pasos y la estatura espiritual tú la encuentras en la Parashat Terumah cuando se proyectó una diapositiva y es el mismo cuerpo de Mashiach Yahshua ¿quién recuerda? las fuentes el cuello la escalera para llegar al lugar Kadosh Kadoshim si recuerdan eso Terumah repásenla anótela Terumah ¿y qué quiere decir Terumah? después me lo dicen pero ahí lo encuentras tiene que ver las con las Adakah las ofrendas etcétera etcétera entonces a ver esta Keilah de Filadelfia siguió los pasos en el Mishkan miren si ustedes recuerdan voy a hacer un recordatorio rápido pero el holocausto el lavar o sea para lavarse la menorá el incienso los panes de la proposición etcétera etcétera hasta el lugar Kadosh Kadoshim estaba el lugar Kadosh el atrio el patio el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim bueno para cada creyente para cada uno de los que nos vamos a casar con Yahshua debemos de ir por todos los pasos en el Mishkan hasta lograr la altura del varón perfecto quien es Yahshua Mashiach por eso dice Rab Shaul pero le está diciendo a los salvos nosotros tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim por los méritos de Yahshua Mashiach si recuerdan todo eso ya está ministrado entonces a ver ¿qué hizo Itro? si tú recuerdas la parasha de Itro yo dije que lo primero que hizo al arrepentirse es un holocausto que quiere decir todo quemado si recuerdan eso repasen las parashot y se seguirán repasando por los Akenina aquí entonces lo primero que tuvimos que quemar es toda nuestra vida pasada nuestros anatemas Deuteronomio 7 25 y 26 quemar todo en el fuego para que no seamos malditos todo todo lo que ofendía al eterno quemarlo el que tenía sus árboles de navidad los quemaron con todas las esferas y toda esa porquería revistas de todo tipo los que tenían esas revistas o cosas de momias y etcétera etcétera y de ocultismo y de cábala aleluya porque eso lleva a muerte y entonces después a otro lugar pero primero tenemos que lavarnos bendito es el abacados pasamos a los panes de la proposición pasamos a la menor todo eso lo voy a estar ministrando en los próximos temas y entonces el incienso son nuestras oraciones no podemos llegar al lugar del incienso que son las oraciones de los kadoshim sino primero nos lavamos y no primero quemamos toda nuestra vida pasada de hecho ese es el tevilá el bautismo en agua en el nombre de Yahshua Mashiach nuestra vida aquí amados hermanos ajim es un peregrinaje en el propio Mishkan tabernáculo en el Mishkan vamos subiendo de un lado para otro vamos 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 hasta el lugar kadosh kadoshim ¿se entendió? alguien que se quede nada más con haber quemado sus anatemas y no se consagra de corazón de nada sirve entonces la Keilah de Filadelfia fue 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 avanzando hasta llegar al lugar kadosh kadoshim esa Keilah cumplió la voluntad de Yahweh nosotros debemos de ser igual y eso es caminar en intimidad con Yahshua Mashiach ¿de acuerdo? ahora la Keilah está llamada a retener ese nombre ese nombre miren como dice pongan mucha atención el 8 yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta ya lo ministré la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza ya lo ministré has guardado mi palabra ya lo ministré y no has negado mi nombre negar el nombre es lo peor es lo peor que le puede pasar a una persona ahora quiero seguir avanzando un poquito más esta Keilah de Filadelfia sufrió igual que la Keilah de Esmirna los ataques de dos cabezas del dragón y Yahshua Mashiach reprenda la cabeza de aflicción y la cabeza de blasfemia eso se reconoce y hay que pedirle al eterno discernimiento de espíritus para poder dar con ello solamente gracias al Rojah Kodes y la cabodes para Yahshua Mashiach entonces la cabeza del dragón de aflicción y de blasfemia sobre Esmirna y sobre la Keilah de Filadelfia el diablo no va a afligir a nadie que no se consagre ya lo tienen sus garras ¿para qué lo va a afligir? el diablo no va a blasfemar o a difamar a alguien que sea un perro ¿para qué? va a difamar y blasfemar sobre los que somos Kadoshim ¿se entiende? claro aleluya aleluya a los que están en cantinas y etcétera cantidad de cosas que de pecados etcétera ya no los aflige están sufriendo los propios resultados de sus propios pecados pues están sufriendo resacas y eso etcétera el diablo ya los tiene agarrados pero solamente a los Kadoshim entonces va a querer afligir y por eso quise iniciar la administración con que muchos de los Kadoshim están pasando pesadillas en las noches en los sueños opresiones etcétera etcétera ¿por qué? porque están actuando estas cabezas de aflicción de blasfemia de difamación etcétera de aflicción de opresión y eso es señal de que vas bien y sigue mejor en Kedusha recuerda no negar el nombre del Eterno su nombre es tres veces Kadosh él es Kadosh 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 Aleluya entonces esta Keila tuvo que vencer una clase particular de enemigos y nos ha tocado en esta Keila gozo y paz ahora en estos últimos tiempos padecer lo mismo porque aquí hay celo de parte del Rohe Aleluya para predicar la palabra y santidad y no hacer negocio con la palabra bendito es el nombre de Yahweh Amén bueno entonces tenemos que pasar lo mismo a ver si estamos diciendo que debemos estar a la altura de la Keila de Filadelfia tenemos que pasar lo mismo no podemos pasar otras cosas entonces tuvo que vencer esta Keila una clase particular de enemigos que enemigos está en Apocalipsis 3.9 ahí en el 9 aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado y entramos a algo bien delicado por favor mucha atención esta es la clase de enemigos que se han tenido que afrontar aquí los que se dicen ser judíos mesiánicos y no lo son es lo mismo esta Keila la Keila de Filadelfia estaba consagrada al Eterno de parte mía y muchos hermanos acá y allá de la Keila gozo y paz mundial estamos comprometidos con el Eterno de todo corazón y entonces tenemos que pasar las mismas luchas afrontar a aquellos que se dicen ser judíos mesiánicos y no lo son trata ¿qué quiere decir aquí el Eterno Yashua Mashiach? dice aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten son hipócritas aquí exaltan y allá afuera ven porquería y media se revuelcan como cerdos ¿qué está tratando de decir Yashua Mashiach? bueno está diciendo esto lo voy a parafrasear tratándose de hacer pasar como espirituales siendo carnales se están tratando se están tratando de pasarse como espirituales pero son carnales son mentirosos no estaban circuncidados o no están circuncidados de corazón son hipócritas es lo mismo amados la historia se repite pero si esto fuera una queila de libertinaje donde le interesara el dinero al roe donde todos ja 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 y jo 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 no pues mujer puedes venir de pantalones nada más porte un paño en la cabeza un trapo y vienes y no hay problema o quieres ponerte una quipa la puedes poner y tú varón hasta ponte arete si quieres si fuera libertinaje entonces esto no encajaría aquí no encajaríamos mami pero no esa no es una queila de libertinaje es una queila de santidad se ministra el nombre bendito de Yahweh se ministra la Torah no se hace negocio con la palabra aleluya y entonces tenemos que lidiar por así decirlo con los falsos judíos mesiánicos aquellos que se hacen pasar por espirituales pero realmente son mentirosos son carnales en pocas palabras repito no estaban circuncidados ni están muchos todavía circuncidados en el corazón ahora la Brit Milá hay un audio sobre la Brit Milá Brit, pacto, Milá palabra el pacto de la palabra el pacto que Yahweh nuestro Elohim hizo con Abraham Abino el padre en la fe la circuncisión física de la carne uno debe hacerse y hay un audio en la página gozoipaz.mx sobre Brit Milá y hay un video igual de Brit Milá circuncisión física en el canal de YouTube Shalom 132 entonces la Brit Milá debe hacerse eso que ni que en el milenio se hará y hay citas por ejemplo para los nuevecitos Ezequiel 44 verso 9 en adelante entonces la Brit Milá se tiene que hacer y dos que representa la Brit Milá amado Sahin representa eso la circuncisión de la carne eso o sea es la circuncisión de la carne si bueno es la circuncisión de la carne no se si me estoy dando a entender parece pleonasmo pero no estoy haciendo no estoy diciendo un pleonasmo la circuncisión física es la circuncisión de la carne que representa la circuncisión de la carne no se si me di a entender aleluya que representa la circuncisión de la carne quitarse todo pecado porque aparte es la circuncisión del corazón y todo aquel que está circuncidado en la carne eso es circuncidar la carne que muera la carne y viva el espíritu aleluya eso quiere decir entonces pongan atención Apocalipsis 3.9 de los que se dicen ser judíos mesiánicos y no lo son no es que le estoy yo quitando y agregando porque aquí ya eran mesiánicos si se entiende aleluya no es como piensan muchos que la casa de Israel no son judíos y ah bueno eso se dicen ser judíos de gozo y paz jajaja pero nacieron aquí en Ajalpan en Chilac etc. no, no, no no quiere decir nada de eso no, no quiere decir nada de eso ciertamente nacimos acá en México y no es ninguna vergüenza el Eterno permitió que estuviéramos hasta acá con un propósito para llamar desde este bendito y santo desde este santo lugar y profetizar y decir Yahweh es su nombre aleluya y el Shabat es su día de adoración y guardar la santidad y Yahshu HaMaseach vive Yahshu HaMaseach vive aleluya aleluya bendito es el Abacadosh es así aquí es así amados preciosos bueno entonces vean como dice nueve aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten ahora veamos varias cosas he aquí coma yo haré que vengan y se postren a tus pies no dice a mis pies ahorita voy a explicar esto para que no vayan a caer en orgullo algunos y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado que es eso esto está muy fuerte fueron mentirosos aquí yo estoy hablando de los de la Keila de Filadelfia vamos a traspor la Keila de Gozo y Paz pero vamos a quedarnos con la Keila de Filadelfia fueron mentirosos se circuncidaron físicamente cosa que representa la circuncisión de la carne o sea la circuncisión del pecado y siguieron pecando si se entiende fueron mentirosos repite conmigo fueron mentidosos se circuncidaron físicamente cosa que representa la circuncisión de la carne esto es igual al pecado y fuerte y siguieron pecando es lo que está diciendo aquí el eterno Yahshua ahora mucha atención Yahshua Hamashiach es el profeta de profetas es el rey el celso Mocoen él es el todopoderoso Yahshua profetiza profetiza juicio contra de sus enemigos cuya culpa es grande no es una culpa pequeña él está aquí ya actuando como profeta ya no como Sumo Cohen como Sumo Cohen yo conozco tus obras recuerda él inspeccionaba el sacrificio aquí al profetizar juicio está hablando como profeta se va entendiendo hermanos ahí si se va entendiendo él es él es rey él es Sumo Cohen y él es profeta aleluya aleluya Yahshua está profetizando juicio en contra de los enemigos en contra de sus enemigos pero yo aclaro cuya culpa es grande ahora que pasa ahora muchos rechazan y persiguen a su esposa a la esposa de Yahshua y la esposa somos nosotros si es que estás en santidad si es que estás en santidad y guardas bien los mandamientos y tienes celo del eterno que has guardado la palabra recuerda que se ha vuelto parte de ti que no has negado el nombre de Yahshua entonces te casas y no ni lo pienses no estás en el libro escrito en el libro de la vida arrepiéntete rápido Yahshua está profetizando juicio en contra de los enemigos cuidado si estás de aquel lado cuidado porque Dios lo dije porque está aquí se entiende cuya culpa es grande no es cualquier pecado entonces muchos actualmente rechazan y persiguen a la esposa de Yahshua bueno entonces se pronuncian aquí cuatro formas de juicio anótalo cuatro formas de juicio cuidado santidad total santidad total uno haré que vengan ese es el número uno aquí está he aquí yo haré que vengan nada más nos quedamos con ese haré que vengan es el primer juicio bueno el día viene hermano sahim cuando la verdad será abiertamente manifestada y los que plagaron y persiguieron a la esposa serán expuestos como realmente son en la presencia de la esposa misma toda la gente será expuesta los que han los que se han dicho ser judíos mesiánicos y no lo son han sido mentidosos no estarás incluido tú ahí analízate analízate hará que vengan hará que vengan él hará que vengan y entonces toda la verdad saldrá y será expuesta esa verdad ante la esposa ante la novia de Yahshua ahora esto a que suena bueno a humillación el eterno tiene toda autoridad para hacer eso y más será la humillación que Yahshua les hará a los perversos que han dicho ser judíos mesiánicos y no lo son hará venir a esa gente hacia la esposa desde luego hacia él pero hacia la esposa y reconocerán la verdad ellos la van a reconocer aunque ahora se mofen aquí dice y hará que vengan dos el juicio dos se postren a tus pies no dice a mis pies hermano le bien aleluya se postren a tus pies tú crees que tú viendo pornografía alguien se va a postrar a tus pies por favor no me hagas reír esto es más delicado de lo que tú te imaginas y no sea que ese día estés entre los que se han de postrar ante la novia de Yahshua y se abierta tu vergüenza tu desnudez tu hipocresía todo va a ser revelado todo escucha todo va a ser revelado arrepiéntete ahora ¿a qué van a venir? es el dos a adorar ahora voy a explicar esto porque tú dirías me van a adorar a mí Roy no nadie es digno de adoración solamente el eterno mira para que se entienda esto es profundo ¿quién atiende hermanos? Yahshua está hablando como profeta ¿como quién está hablando? ¿como qué? como profeta entonces la unión de dos según la Torah se hace uno aleluya seremos uno por eso en los temas pasados dije yo esto porque lo dice Yahshua y conoceréis la verdad la verdad es él es la Torah y conoceréis seréis uno y conoció Adán a Eva ¿sí? tener relaciones íntimas en ese caso sexuales en este caso espirituales y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿de veras? ¿así? ¿cómo es? sí, sí es así pero hay que guardar la santidad entonces el eterno Yahshua aquí está profetizando el tiempo cuando los enemigos de la esposa serán compelidos serán llamados a inclinarse y a adorar a los pies de la novia ¿cómo es eso? ¿cómo? nosotros no somos dignos de adoración jamás pero quiero que se les grave bien esto no sea que tú ese día mira que te estoy advirtiendo como profeta bendito es Yahshua Mashiach no sea que ese día tú estés compelido a venir y apostrarte ante la novia mundial no solamente de gozo y paz porque hay santos que ni siquiera tenemos el gusto y el privilegio de conocer aquí la idea es esta ellos no van a adorar a una criatura como tú o yo pero estarán adorando atención la verdad que está en ti que eres salvo y en mí que soy salvo por la inmensa compasión del eterno por su sacrificio por su bendita sangre bendito Yahshua Mashiach los enemigos vendrán a apostrarse y adorarán a los pies de la novia y van a adorar y van a ver la verdad que está en nosotros se entiende se entiende si puedes anótalo pero mira que vas a anotar algo que será tu bendición o tu juicio si no te arrepientes y eso al tiempo en el salmo 50 hay cosas profundísimas bendito es el abacados pondré las cosas delante de ti pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y te pondré todo delante de tus ojos todo lo que estás pensando lo que ves fuera de esta de esta que y la o lo que te imaginas etcétera etcétera intrusos no estoy diciendo intrusos sino que son tuyos y los conscientes decía yo que no ellos no van a adorar una criatura pero nos vamos a casar con Yahshua Mashiach y entonces ellos no estarán adorando a nosotros no nos estarán adorando a nosotros van a adorar la verdad que está que reside en nosotros porque estamos sellados con el Ruajacodis para el día de la redención esto está grave esto no es para orgullo esta administración no es para orgullo miren algún día vendrán y se postrarán delante de nosotros jajaja no no es así no no es así pero profetizo muchos estarán ese día inclinados de los que están acá y allá ante la novia por mentirosos hipócritas traicioneros traidores difamadores escupidores de la verdad que tú estés del lado de Yahshua siempre que la Torah haya sido parte de ti no aparte sino parte de ti ahora mucha atención mucha atención Yahshua es digno de toda adoración bendito es su nombre entonces debido a que la unión con su novia se vuelve uno debe también compartir fíjense muy bien lo que estoy diciendo no estoy diciendo tonterías ni herejías debe también compartir la veneración que se le brinda a él aquí en la tierra si hay un país donde haya un rey y una reina y donde mande el rey porque normalmente ponen a las reptilianas ahí a gobernar pero donde donde el varón lleve los pantalones y sea un rey de cualquier país porque hay reinos dice Yahshua que celebrará nación contra nación y reino contra reino ¿está? entonces está el rey y la gente llega y hace una reverencia al rey pero se voltea y le hace una reverencia a la reina y muchos tienen como protocolo decirle a sus pies su majestad la reina a eso se refiere Yahshua acá porque el rey y la reina son uno no te estoy predicando herejías aquí está elérate con Yahshua aquí está mejor adoramos a Yahshua mira vuelvo a repetir tres nueve lo tienen aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten aquí yo haré que vengan ahí está el primero ya y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado que preciosas palabras entonces entonces si aquí en la tierra a una reina lógico esposa de un rey a la redundancia se le muestra respeto veneración cuanto más es que esto va más allá hermanos cuanto más a la novia de Yahshua Hamashiach cuanto más que estés de este lado no del lado de los que te tengan porque todo se va a revelar todo arrepiéntete de una vez arrepiéntete entonces les vuelvo a repetir le dicen a la reina a sus pies su majestad ¿por qué? ¿por qué lo dicen? por respeto al rey que no será con la novia de Yahshua ahora fíjate muy bien como dice yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado en las traducciones más antiguas dice a inclinarse como número 3 ese sería el juicio el 3 a inclinarse increíble porque es postrarse a los pies sí pero es a inclinarse ahora atención toda criatura viviente toda criatura viviente se inclinará y reconocerá la verdad quien es Yahshua Mashiach tarde o temprano tarde o temprano tú que no te has arrepentido arrepiéntete ahora puedes escoger inclinar tu corazón y tu voluntad ahora a Yahshua Mashiach o de todas maneras vas a ser forzado a inclinarte más tarde pero para inclinarte y adorar la verdad que está en la novia y después el eterno arrojarte al infierno mejor mejor inclínate en humildad a servirle al rey de reyes quien es Yahshua Mashiach ni aún miren amados ni aún en los que estén en el infierno están exentos de esto porque dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Yahshua Mashiach ¿está? aleluya pero yo no te inventé algo yo te puse aquí Apocalipsis 3.9 entonces aunque muchos pasarán la eternidad en el lago de fuego pasarán dije futuro porque eso es después del milenio pasarán la eternidad en el lago de fuego ellos reconocerán al rey de reyes Yahshua Mashiach y a su novia es que en los próximos temas de los misterios del reino voy a estar hablando mucho de lo que es la novia para que tú sepas de qué lado estás y si no que te arrepientas si estás del otro lado cuatro y sepan y reconozcan que yo te he amado y sepan reconozcan sepan que yo te he amado los burladores valga redundancia se pueden burlar de la esposa y despreciarla ahora pero el tiempo vendrá si ese tiempo llegará aleluya cuando hará que conozcan y reconozcan que no hay nada mejor que ser parte de la esposa de Yahshua Mashiach ahora los enemigos de Yahshua y nuestros enemigos pueden rabiar lo dice que el impío cruje los dientes contra el kadosh pueden rabiar pueden mofarse pueden despreciar ya lo dije todo en afrentas y demás pero te voy a decir una cosa solo hacen el ridículo porque me gustaría que anotaras esto esto el hecho de que rabien se mofen desprecien esto que hacen no cambia la verdad no la cambia la verdad es una es Yahshua su Torah todo lo que hagan las personas no cambia la verdad no cambia porque la verdad es única aleluya bendito es el abacados ahora el verso 10 lo voy a ministrar el día de mañana y hay cosas tan profundas aquí que vamos a ir desglosando también amados sajín pero yo dejo hasta acá la ministración y la uniré tal vez si me da tiempo con es que hay tanto que ministrar nos va a llevar tiempo pero no importa prefiero irme así así tal vez algo ligerito pero al mismo tiempo dando pausas para que tú le vayas entendiendo lo importante es esto lo importante es esto amados sajín lo importante es esto arrepentirse antes de que venga juicio ahora por lo que yo he estado mirando por lo que yo he estado observando muchos hermanos y no los juzgo todavía no entienden los tiempos miren los tiempos son los siguientes los tiempos son los siguientes ahorita no es que sea la época de la gracia ni hay dispensaciones no hay pactos y gracia siempre ha habido Noé fue salvo por gracia en Bereshiv en Génesis capítulo 6 eso está explicado en los apuntes de la Torah de Gozo y Paz punto MX bueno ahorita vendrá la tribulación que esperamos que suceda un conflicto sucederá el antimashíac saldrá el antimashíac parará la guerra parará el conflicto viene el engallo y ya está la gente está acabando ya como zombi vendrá Yashua pero primero es la boda la cena después Yashua Hamashiah mismo viene con todos los kadoshines eso ya está ministrado pero lo quiero desglosar empieza el milenio pero reinando Yashua y toda la gente ¿quién atiende? toda la gente que viva en el milenio no es la novia tú tienes que entender eso que nosotros para cabo de Yashua Hamashiah por favor todo es para cabo de Yashua Hamashiah es un privilegio que seamos parte de la novia porque la novia escucha bien lo voy adelantando es la única que va a poder entrar a la nueva Yerushalayim la demás gente ya no aunque sea salva y eso lo vamos a administrar con la bendita Torah entonces tú puedes abrazar a Yashua y ser parte de la bendición más grande que el Eterno va a regalar a la humanidad o pasar la eternidad lejos del Eterno en el infierno en el lago de fuego después toda la gente que esté en el milenio nacerá morirá etcétera etcétera pero esa toda esa gente aunque sea salva y sea preciosa ante los ojos del Eterno no es parte de la novia la novia es ahora porque solamente hay una boda el Eterno no se va a volver a casar otra vez con todos los que vivan en el milenio y sean salvos la boda es una amada Keilah es un privilegio el que tenemos exaltemos al Todopoderoso y sálvate bendito es el nombre de Yahweh vamos a ponernos de pie amados y sigue aplaudiendo porque es realmente un regalo precioso no te lo imaginas no te lo imaginas no te lo imaginas es más grande de lo que pensamos Abba que conozcamos que conozcamos tu palabra tu profecía Abba lo que tú tienes para nosotros y que no despreciemos Abba lo que tú has puesto con tanto amor y con tu sacrificio único y perfecto bendito Yahshua Mashiach derramando tu sangre preciosa que no lo despreciemos Abba toda Gabá abacados porque tú estás hablando claramente a cada corazón a través de tus siervos y por medio de tu bendito Baja te damos toda Gabá por ello Amén Be-O-Mén bendito es Yahshua Hamashia vayan por sus hijitos y por sus hijitas para bendecirlos y los que nos quedamos aquí exaltamos al Todopoderoso si es que lo entendiste y si no seguirás igual lo siento bendito es el Abacados bendito es el Abacados es el Abacados es el Abacados ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 es el Abacadús te exaltamos Abba tú eres grande y poderoso tú mereces toda adoración Abacadús toda adoración bendito Yahweh es el Abacadús siempre andamos el viaje ya verán divertido será A ver y a ver o de estén listos beso y Anzúba con precaución aunque estemos muy alto no tendremos piedito al viajar en la torre todos miramos las nubes y hermosos paisajes en el helicópter aunque estemos muy alto no tendremos piedito al viajar en la torre todos miramos las nubes y hermosos paisajes en el helicópter Diversión no hay en este cambio emoción no hay comparación Diversión no hay en este cambio emoción no hay comparación el autobús el autobús es el otro pequeño y cómodo el ófano es muy rápido el pimpimpí del autobús y el otro cuando aceleran el ron 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 de la moto el autobús el autobús es el otro pequeño y cómodo el ófano es muy rápido el pimpimpí del autobús y el otro cuando aceleran el ron 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 de la moto Diversión no hay en este gran viaje emoción no hay comparación Diversión no hay en este gran viaje emoción no hay comparación Grande y largo es el barco que se destina que gran paseo en el mar Digo es el hipotencito que se destina que gran paseo en el mar Grande y largo es el barco que se destina que gran paseo en el mar Digo es el hipotencito que se destina que gran paseo en el mar Diversión no hay en este gran viaje emoción no hay comparación Diversión no hay en este gran viaje Diversión no hay en este emoción no hay comparación Diversión no hay en este gran viaje Diversión no hay en este gran viaje Diversión no hay en este En este gran viaje, que emoción no hubo comparación. Con Sihan emprendimos el viaje, que emoción no hubo comparación. Diversión tuvo en este gran viaje, que emoción no hubo comparación. Que emoción no hubo comparación. Que emoción y que trae un diversión. ¡Aleluya! Ahora vamos a bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas. En el nombre grande y poderoso de nuestro don, Yahshua HaMashiach, Omen, Be-Omen. ¡Aleluya! Amados Ajín y Ajayot, pongan sus manos en los niños, en sus cabecitas. Y que sea el Ruach HaKodes de Yahshua HaMashiach que nos bendiga. ¡Amen! ¡Yeshimeha Yahweh, Kefraim, Bejimanashe! ¡Yevarejeha Adonai Yahweh, Beishmereha Yair Adonai Yahweh! ¡Panabeleha Bihuneha Isa Adonai Yahweh! ¡Panabeleha Beyashem Leha Shalom! ¡Te haga Yahweh como Efraim y Manasés! ¡Que Yahweh te bendiga y te guarde! ¡Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión! ¡Que Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti su paz! ¡Shalom! En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, Omen, Be-Omen. Ahora pongan sus manos en las niñas. ¡Aleluya! ¡Hagamos Tefilah! ¡Yeshimeha Yahweh, Kefraim, Bebeka, Raquel, Belea! ¡Yevarejeha Adonai Yahweh, Beishmereha Yair Adonai Yahweh! ¡Panabeleha Bihuneha Isa Adonai Yahweh! ¡Panabeleha Beyashem Leha Shalom! ¡Te haga Yahweh como Sara, Rebeka, Raquel y Lea! ¡Que Yahweh te bendiga y te guarde! ¡Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión! ¡Que Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti su paz! En el nombre grande de nuestro Adon, Yahshua HaMashiach, creemos que ha sido hecho por fe. ¡Omen, Be-Omen! ¡Aleluya! ¡Fue hecho por fe! Ahora todos, todos, allá y acá, vamos a cantar. ¡Omen! ¡Aleluya! Todos, todos, fuerte, vamos a cantar. Conceda a nuestros hijos, tu bendición, desde los cielos, fluya a ellos. Conceda bendición, elogí de Israel, tú eres la esperanza, confiamos en ti. Confiamos en Yahshua HaMashiach, confiamos en Yahshua HaMashiach, confiamos en Yahshua HaMashiach, ¡Aleluya! ¡Fetua Hashem Yahshua HaMashiach, toda Gavaba HaKaduz! Ahora dirijan su mano hacia el pan y después hacia el vino. ¡Aleluya! Eso, ahora pasa con gozo, con una sonrisa, danzando y dile, Toda Gabá, Lechaim Gracias por la vida, Abba, y por la vida eterna en Yahshu HaMasiat Todos, 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 todos Las arias, las arias, las arias La 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 ¡Omén! La 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 la... La 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 la... La 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 la... Bendito eres Abancador, Abancador de Urquín. Es una alegría, es un gozo, es un amado. Es una alegría, es un gozo, es un gozo, es un gozo. Es un privilegio ser la novia de Yahshua. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. 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 Un hermoso Shabbat. Como nunca antes. Aleluya. ¡Gracias. Aleluya. ¡Gracias. Gracias. No. ¡Gracias. ¡Gracias. No. ¡Gracias. 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 Adoramos Abba, Caduz, Yagüe Sebaot Adoramos Abba, Caduz, Yagüe Sebaot Adoramos Abba, Caduz, Yagüe Sebaot Abba, Caduz, Yagüe Sebaot Adoramos Abba, Caduz, Yagüe Sebaot Ya vengo persevera, sabio es el que les ama Sus promesas nos esperan, deben de confiar en ellos Hemos sido redimidos, no tenemos que perder Caminamos protegidos, pasan a poder Por favor recibe ya suar, este canto de mis labios A mi vida está tu gozo, eres esperanza Por favor recibe ya suar, este canto de mis labios A mi vida está tu gozo, eres mi esperanza Ya vengo persevera, sabio es el que les ama Sus promesas nos esperan, deben de confiar en ellos Hemos sido redimidos, no tenemos que temer Caminamos protegidos, pasan a poder Pasan a poder Es tu amigo persevera, sabio es el que les ama Sus promesas nos esperan, deben de confiar en ellos Hemos sido redimidos, no tenemos que temer Caminamos protegidos, pasan a poder Pasan a poder, pasan a poder Aleluya Te gozas Exaltémosle varias jalelot al mismo tiempo al eterno Lo vamos a hacer con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Y con todo nuestro ser Bendito es el Abba a Cados Eso Toda Gavala Por la alegría, el gozo que nos das De exaltar tu nombre Toda Gavala es Faja Masiel No hay nadie como tú, Abba Bendice grandemente a tu que y la gozo y paz Bendice grandemente a tu que y la gozo y paz Es el rey de la creación Su esplendor es grande Así es Gran poder despliega al sonar su voz Nadie se recibe Así es Aleluya Elohim Aleluya Barucu Aleluya Elohim Exaltad el ser Amén Aleluya Elohim Aleluya Barucu Aleluya Elohim Exaltad el ser Adiós Aleluya 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 ¡Así es! ¡Aleluya, Eloquín! ¡Aleluya, Barajú! ¡Aleluya, Eloquín! ¡Exalta el cielo! ¡Aleluya, Eloquín! ¡Aleluya, Barajú! ¡Exalta el cielo! ¡Aleluya, Eloquín! ¡Exalta el cielo! ¡Gózate, Israel! ¡Y saltaréis como becerros de la manada! ¡Dejo Yahweh! ¡Aleluya! ¡Gómez! 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 ¡Todos, todos, todos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Cagos 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 O A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.